Mira, yo creo que tres de cada cinco emprendedores mexicanos son mujeres y desde luego con el cambio de la conformación de la familia que es la estructura social básica en el país donde hay madres solteras donde ya hay madres que no solo hay sino la mayoría de las madres ahora ya también trabajan sino contribuidoras totalitarias del sustento de la familia sí importantes del sustento de la familia y creo que hay varias cosas que se deben de dar para que se pueda potencializar lo que las mujeres hacen y no se les reconoce lo primero que creo que debe de pasar es que se formalice gran parte de la economía en México al ser el 54% un sector informal en la economía y son un sector informal porque no hay incentivos para que se vuelvan formales difícilmente una mujer va a ser sujeta a crédito ¿no? y que finalmente pues dará liquidez para que pueda o crecer su negocio o salirse de algo que no le guste etcétera etcétera lo segundo lo segundo es desde luego el tema el tema de la conformación de las familias donde todavía mucha gente no hace dueñas a las mujeres ¿no? o sea finalmente la riqueza se pasa de hombre a hombre de generación a generación entonces pues cuando una mujer no es dueña y no es administradora es difícil no solo que que genere riqueza sino que la mantenga y eso es algo que creo que debe de ir cambiando poco a poco creo que en eso al 91% de las empresas de México que son finalmente empresas familiares que son las que más producen el empleo el 74% de los empleos en el país etcétera etcétera creo que en eso es algo en lo que podemos ganarle a los grandes transnacionales ¿no? o sea es mucho más fácil que con el amor que le tienes a una hija digas te doy la oportunidad a que alguien desde una transnacional diga le voy a dar la oportunidad a esta mujer